Esto es nuestro fin. Si mi vida ni puse a prueba todo mi amor y te perdí al fin. ¿Cómo hago para fingir que tú ya no es así? Nuevamente voy a vivir y quiero la verdad. ¿Qué debo hacer al verte hablarte y sonreír o sin mirar al frente a mi nariz? Y sé que si no estás aquí, volverás algún día a mí, algún día a mí. Ya no puedo vivir, esperar para mí es el fin. Lo debo decir, si no estás aquí, si no estás aquí. Ahora acepto tu decisión, no es hora de unir. Quizás en otra ocasión, no puedo sentirte de mí. Espero que esa noche no veas el cielo gris. Brille en las estrellas y guíe en tu sentir. Y si no estás aquí, volverás algún día a mí, algún día a mí. Ya no puedo vivir, esperar para mí es el fin. Lo debo decir, si no estás aquí, volverás algún día a mí, algún día a mí. Ya no puedo vivir, esperar para mí es el fin. Lo debo decir, si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí. Y si no estás aquí, volverás algún día a mí, algún día a mí. Ya no puedo vivir, esperar para mí es el fin. Y si no estás aquí, si no estás aquí. Si no estás aquí, si no estás aquí. Si no estás aquí. Si no estás aquí. Gracias por ver el video.